qué tal buenas tardes en esta ocasión vamos a mostrar el producto nuevo que en este caso es la espumadora de trupe en la que traigo la mano está ya viene por defecto con las máquinas por ejemplo estas de la de la isla 1800 igual le queda la isla 1500 incluso le puede llegar a quedar a la a la isla 2000 a la isla 2000 x ya no le quedaría la esta le quedaría una de estas bueno tengo esta en la mano que es marca desconocida no tiene marca incluso esta es para entrada de gasolina igual es es regulable y como podemos ver aquí abrimos y sale la espuma según este nosotros queremos que salga en la dimensión del abanico los grados aquí es para regular el flujo del jabón y esta es igual estás con entrada para cárcel así se acaso apreciar es entrada para cárcel normal ok ahora vamos a ver de hecho yo no he visto la espumadora trupe la verdad no la he visto vamos a ver qué tal qué tal está aquí vemos algunas especificaciones que le queda desde la isla 2000 hasta todos estos modelos de aquí hacia arriba y modelos pues posterior hasta 2021 es siempre para presión máxima de 3200 pci y la temperatura de 60 grados vamos a ver cómo viene no sé si se alcanza a apreciar aquí aquí puedo como podemos ver bien el conector rápido el control de salida igual que estas que viene siendo este el la boquilla de pulverización como se llama así bueno regulable también viene sé como les comentaba el esta ya viene con dos conexiones viene con una conexión rápida para para entrada de hidro lavadora ahorita se las vamos a ser rápido y viene con esa entrada que es como para pistola de la la trupe pero enseguida les muestro como les decía ahorita les voy a mostrar cómo cómo sería esto con este tipo de conexiones esta es la conexión para entrada de gasolina aquí vemos cómo se ve la la entrada esta es la conexión rápida para pistola de gasolina repito y esto es para la la trupe está Breath Full entre otros modelos de hecho este modelo también es compatible con algunas coble nts entre otras nos parece que también menos autotriz no se pueden llegar a quedar con cercanos nacido muy bien pero no la entrada es exactamente así así, de este tamaño ok, vamos a abrir la espumadora rapidísimo, vemos que es de un litro trae estos dos adaptadores y pues vamos a checar rapidísimo ah, se me olvidó decirle, abre hasta 120 grados aquí vemos que también puede salir casi en 0 grados, digamoslo así y aquí como les decía, es el regulador de espuma más, menos, más, menos bueno, vamos a abrir rápido ok, a simple vista pues yo la veo igual obviamente que hay que ver como como se comporta ya trabajando, que es muy diferente estas son las dos conexiones con las que viene aquí viene siendo conexión rápida esta es para pistolas de hidrolavadora eléctrica vamos a empezar yo creo que con la de hidrolavadora eléctrica, perdón ok aquí lleva el o-ring y aquí lleva el otro solo se pone así debería de quedar este y entra de esta manera checamos que coincida y giramos apretamos un poco y queda justamente así quedaría de esta manera no sé si se alcanza a apreciar esta es la disculpen si no puedo grabar bien lo que pasa es que estoy grabando con un tripié y la verdad esto es algo difícil esta es la espumadora así quedaría en pistola de hidrolavadora eléctrica aquí vemos que se abre abierta completamente sería prácticamente en cero grados y cerrándola casi todo sería a los 120 grados es prácticamente yo la veo muy parecida a esta incluso si diría que prácticamente es la misma esta oscila en un precio alrededor de los 600 pesos me parece y la trooper ahorita por introducción está en promoción obviamente los precios están variando según este el primer mes ya pasando se estabiliza ahorita el precio de esa espumadora es de 470 pesos por introducción estamos hablando que para es el precio para personas que que tienen ferreterías pero obviamente ya publicó yo le calculo que vaya a quedar hasta unos 700 650 este incluso más va variando de peor así de donde lo vayamos a comprar este ahora vamos a probarlo con con la otra conexión un segundito nada más que se apretó un poquito vamos a probar esta es la conexión para hidrolavadoras de eléctricas como ya se había dicho es compatible con con varios modelos entre ellos puede ser coblins me parece que le queda autodrive entre otras más siempre y cuando este sea la la misma entrada podemos apreciarla ok ahora vamos a ver rápido aquí nos vienen con unos o-rings de repuesto vienen con 1, 2, 3 son 3 o-rings de repuesto ahí se cayeron si son 3 aquí vemos y esta es la la entrada esta es la conexión rápida esta es súper rápido de instalar nada más ponemos aquí checamos y apretamos listo y esta va a entrar de la siguiente manera en esta conexión bueno esta es la lanza de la pistola de hidrolevadora de gasolina como podemos ver solo hay que retirar esta parte hacia atrás y se mueven los balines hacemos hacia atrás y simplemente presionamos y soltamos en algunos modelos solo es sin necesidad de echar esta base hacia atrás simplemente entra directo y queda de esta manera queda así esto sería con con la conexión hidrolevadora de gasolina es exactamente casi igual que esta yo siento como les decía prácticamente viene siendo el mismo precio a diferencia que trooper te da garantía y viene con con varias cosas a su favor por ejemplo este sola sola pieza digamoslo así va a alrededor de 300 pesos 250 yo los he visto y realmente con con trooper pues es un factor agregado tener las dos las dos entradas muy bien para trooper en el siguiente vamos a estar en el siguiente video perdón vamos a estar probándolo con la una hidro lavadora Ryubi de 1800 pci eléctrica contra la trooper de 1800 pci igual en las dos vamos a probar la espumadora trooper perdón y vamos a ver el desempeño vamos a ver que que tal jala vamos a ver y al igual la vamos a comparar con esta llevaremos las dos y veremos las diferencias en el mismo video de si cambian algo o prácticamente es lo mismo pero yo en esta parte hasta ahora le doy un 10 a trooper 10 de 10 y aparte la presentación viene muy buena junto con su cajita y sus accesorios agregados la verdad esta vez un like para truple no olviden suscribirse y muchas gracias si tienen alguna sugerencia con todo gusto podemos este pues hacer un video no somos profesionales pero siempre hacemos el intento de enseñarles lo poco que sabemos porque pues obviamente sabemos que por ahí hay muchísima más gente que que sea al respecto de todo esto sin ningún problema por mi parte es todo muchas gracias suscribanse denle like somos crow tools like 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 mi dedo checo de like like